Hola familia suscriptores del canal de Guilo Chispudo, saludos y bendiciones para cada uno de ustedes Aquí la saludó a Eduardo y gracias por estar en otro video más Déjenme contarle familia suscriptores que el día de hoy vengo a presentar un caso, un caso nuevo Quien es de Don Salvador Chocolán, pues quien lamentablemente está pasando por un mal momento De quebrantos de salud y está internado en lo que es en el hospital nacional Y entonces pues acá tenemos a Don Maquito, una persona pues muy conocida Acá en lo que es en su sector, en su cantón, en su aldea Pues a él es una persona que le gusta ayudar a los más necesitados, también enfermos Hacen telemaratones, salen a pedir colaboración en lo que es en la carretera Pero hoy lamentablemente pues le está pasando un momento duro también Porque el hermano Don Salvador pues él es el que está internado Y entonces pues ellos me hablaron y me pidieron de favor, verdad, que si le podíamos echar la mano En grabarle lo que es un video Y pues acá estamos nosotros, verdad, ayudando a los que más lo necesitan Y hoy ellos lo necesitan bastante porque si está muy delicado de quebranta de salud en el hospital nacional Entonces acá tenemos a Don Marco, muy buenas tardes papa, ¿qué tal, cómo están? Pues bien, por la gracia de Dios, bendecido por el Señor Así es Don Maquito, pues cuénteme papa, ¿qué fue lo que le pasó a su hermano? Porque déjeme contarle también, verdad, que usted es una persona que usted sale a pedir colaboración en la carretera Tiene un grupito donde salen con unos botes a pedir colaboración, ¿verdad Don Marco? Así es Entonces pues el día de hoy usted está pasando por mal momento, ¿verdad? Que su hermano pues está bien delicado en el hospital nacional, ¿verdad? O sea que nos puede comentar usted un poquito Pues bien, antes que todo pues yo saludo a todo el público que nos honra y nos ven Y pues la verdad ahorita estamos, o sea que estoy pasando un momento de aflicción Y la familia pues son de escasos recursos, son mujeres, solo hay dos varones Pero uno no tiene trabajo, el otro sí, pero es de otra iglesia Y mi hermano pues igual, pero como dice el Señor de que nosotros no tenemos que ver clases, ni color, ni distinción de religión Entonces es lo que nosotros como hermanos católicos que soy Yo soy un gran católico que siempre le he tendido la mano de amistad a todas las personas Que han tenido la necesidad de echarle la mano, ¿ah? Entonces hemos ayudado a varios, no solo hoy que porque sea mi hermano yo estoy haciendo eso No, hemos trabajado abrazo abierto con mis demás hermanos Y el grupo que tenemos se llama, ¿cómo se llama? Ayuda y amor al prójimo Así es el grupito que tengo yo, ¿verdad? Así le hemos puesto Y nosotros estamos reconocidos por la iglesia también, ¿verdad? Entonces no es fácil hacer las cosas Pero prácticamente nos vemos en esta aflicción que mi hermano pues encuentra grave Apareció con esa enfermedad de la próstata Y luego lo llevamos al instituto De allá lo transmitieron para Xela, le hicieron los análisis Resultó que tenía mala la vejiga Y luego que resultó con líquidos en un pulmón Y gracias al Señor pues con las oraciones Él se logró drenar ese pulmón, le quitaron el agua Y estaba a punto de que le iban a quitar la vejiga también Pero gracias al Señor Porque es el Señor el que hace todas las cosas Nosotros simplemente somos portavoz de Él Entonces ahorita pues nos vemos en un aprieto tan duro Y por eso estoy haciendo todo esto Ay, que el hermano pues me tomó ese video aquí en la calle Y estamos haciendo eso Para poder ver si llegamos Porque nos piden en el instituto seis donadores de sangre Y entonces posiblemente solo tenemos para tres Y primeramente Dios vamos a seguir haciendo eso Para poder recaudar los otros tres Porque son seis Y usted sabe perfectamente de que no es fácil hacer las cosas Porque aquí en Guatemala pues lamentablemente pues donar sangre se ha vuelto lo que es un negocio ¿Verdad? Porque aproximadamente quinientos, seiscientos que se les cobran por donar sangre ¿Verdad? Así es Entonces pues Él está internado acá mismo en Xuchetepeque O está internado en la ciudad capital No, estaba en la capital pero ya lo trasladaron para acá otra vez en el instituto de aquí Y los doctores ¿Qué le han dicho ahorita en este momento? ¿Qué le han dicho ellos? Pues solo dicen porque no dejan verlo hermano Lo único que hacen es solo dar un aviso de que él está bien y todo Pero no se cree Sí Porque con eso de lo que dicen ellos que lo van a operar Pero que necesitan los seis donadores de sangre Entonces nosotros tratamos Y no van a cobrar nada para la operación Pues yo pienso que no porque están pidiendo esos seis donadores de sangre Sí pues son requisitos que están pidiendo ¿Verdad? Para poder operarlo Ajá Solo llevan tres nada más Tres nada más ¿Y esos tres están cobrando o voluntarios? Pues mire hermano la verdad le voy a decir gracias al cielo y al señor que él hace toda la obra Pues aquí tenemos de parte de la hermandad de nosotros ¿Verdad? Hay dos muchachos que ellos sí dijeron que sí daban la sangre y otro arriba que dijeron que sí ellos estaban de acuerdo que se les pagara trescientos Ah bueno Y gracias al cielo porque una donación de sangre no pasa de valer ocho y diez Sí correcto así es Así es Entonces pues ¿Y cuánto tiempo ya lleva enfermo ahorita su hermano? Él empezó desde octubre Octubre, noviembre, diciembre Cuatro meses Y más de estos meses Cuatro meses ya lleva Desde el año pasado Y hasta ahorita Casi casi Desde el año pasado vienen luchando ustedes Bien, venimos luchando ¿Y qué es lo que ustedes han hecho? Ventas Pues prácticamente como le vuelvo a repetir hermano de que solo yo soy el único que estoy en lucha Sí pues En trabajo Entiendo, entiendo Y dando mi brazo a partir, a través de él porque como le vuelvo a decir Él tiene un hijo pero no Dos hijos Pero el otro no tiene trabajo Yo la verdad no tengo trabajo pero gracias al cielo estoy jubilado Pero no porque yo tenga eso pues a mi mejor hora no Sino simplemente yo lo que estoy haciendo es tratar la manera de ver Cómo se puede ayudar y darles ayuda a las hermanas mujeres Porque como son mujeres y la otra no tiene marido Tiene razón Y la otra tampoco Entonces prácticamente eso es lo que estoy haciendo ahorita para poder ayudarlos a ellos Ah bueno Porque son trescientos que salen los que están aportando cada quien Y lo mismo yo como le dije a mi sobrino mira le dije yo tampoco te voy a aportar pero voy a hacer algo para ver qué se puede hacer Cierto Porque me decía mire tío me dijo dice que no hay dinero Yo creo que yo hice ¿Se acuerda que yo platicé con usted el otro día ya? Correcto Correcto Cuando estaba el como se llama la otra iglesia La otra iglesia Ahí escribimos pero como él es de ahí ahí lo hicimos Sí pues Pero lastimosamente que no nos dejaron trabajar mucho tiempo solo medio día Pero a Dios gracias las cosas pues sirvió de algo Y si están colaborando las personas Sí gracias a Dios Que bueno Que bueno Yo así que yo le felicito a usted Bajo Maco porque como usted decía verdad Que a pesar de que es su hermano pues usted está haciendo lo que es pidiendo colaboración en lo que es a la parte de la escuela verdad Pues los carros, las camionetas que pasan pues ahí van depositando su granito de arena verdad Y entonces pues usted ha ayudado a bastantes personas de esa manera Familiares, no familiares, conocidos, no conocidos Y hoy pues le tocó esa dura situación que usted está pasando con lo de su hermano verdad don Macito Así es Pero hay que tener mucha paciencia verdad Hay que seguir luchando porque las pruebas los manda Dios verdad Así es Dios no por gusto hace las cosas verdad Y hay que seguir pidiéndole mucho a Dios para que se pueda sanar su hermano don Salvador Chocolán verdad Entonces de parte del canal de Güero Chispús Yo le voy a dar 50 quetzales para abrir el caso Y primeramente Dios vamos a tocar puertas y corazones de los suscriptores Para que ellos pues nos puedan ayudar para juntar Para que necesitan ustedes aparte de sangre que más necesitan ustedes Pues la verdad como le vuelvo a decir Él está jubilado Pero no dejan que vaya él O sea que no lo dan No se lo dan a cualquiera Correcto Pero que simplemente tiene que ir él Y él no puede caminar Ah Usted se dio cuenta como está postrado en esa cama Entonces y dicen que no hasta que él Y le dije yo a la persona a la trabajadora y si se muere Ah si se muere si ya se lo damos Ah que chulo le dije oh que bonito Y ni modo que de hambre se van a morir sus hijos Pues pues él no son hijos de él pero son nietos Pero ellos la muchacheta es la que está trabajando por él porque ella se iba a Guatemala Se iba a Shell Pero no les han pedido medicamentos o algo Pues ahorita por el momento no porque como está él en el instituto Entonces gracias a Dios Pero solo eso fue lo que pidieron Ah bueno Pero también ellos necesitan de comer y todo eso Correcto Tienes razón Bueno Maquito antes de finalizar el video Que le quiere decir usted a la familia de suscriptores que lo van a estar viendo Bueno lo único que yo les pido De corazón Y primeramente el señor Que ustedes me den esa mano de ayuda Porque la verdad como dicen muchos hay un refrán que es un solo leño no arde Pero yo espero en el señor De que ustedes el señor les va a dar fuerzas para que ustedes me puedan ayudar Porque ya ven que la familia pues está debajo de bajos recursos Y no pueden salir adelante con eso Ahí entonces yo primeramente Dios Que ustedes pues yo le voy a pedir mucho al señor para que ustedes pues Me brinden su mano de ayuda Y el señor es el que le va a dar bendiciones a todos ustedes Así es papá A esta familia Bueno familia de suscriptores Pues entonces ya estamos llegando a la parte final de otro video más Pues si ustedes quieren apoyar al hermano de Don Maquito Pues Don Salvador Chojalán Se pueden comunicar al 4159-2705 Y así pues pudiera aportar su granito de arena Ya que se necesita para sangre Se necesita pues para si es que piden medicamento Para comprar medicamento Los pasajes Todos los viáticos que se necesitan Y entonces en este momento pues vamos a ir Donde ellos pues están pidiendo colaboración En lo que es en la orilla de la carretera Así que nos vemos Y que Dios me lo bendiga Éxitos y bendiciones Hasta la próxima Bueno Maquito bendiciones Gracias hermano Y nos vemos que está pues antes bien Que Dios me lo bendiga Y yo no me lo bendiga ¿Alguien? Ten Acá estamos haciendo, brindándole la mano de amistad a ese prójimo que verdaderamente lo necesita. Gracias Señor, porque tú eres el que estás haciendo la obra. Nosotros simplemente estamos pensando desde el tiempo. Así que los amigos que nos están dando tu oración, gracias Señor, porque tú eres el que haces la obra. Nosotros simplemente somos nada más anunciadores de tu palabra. Gracias Señor, porque tú eres el que lo haces. Nosotros simplemente prestamos nuestro tiempo para poder hacerlo.